Espacio de opinión y participación. Si va a ser escuchado por niñas, niños o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres o representantes. Esta es una producción nacional. El premio mayor, quinientos mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La bola, púllalo, la bola loca, un juego que es para todos, a ti juega el que le provoca. La bola, la bola loca, escucha, y tienes más chance de ganar, oye, si te toca, te toca. Juega, 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 pero juega y baila. La bola, cantar otra vez, la bola loca, otra vez, la bola loca. Continuamos llevándoles la bola loca de la lotería del Zulia. Recuerden que la bola loca, esto es bueno que lo entiendan nuestros oyentes, tiene tres sorteos diarios, ok. Ok, once de la mañana, tres de la tarde y siete de la noche. Juega tipo tripleta y tipo cuarteta con un comodín que viene siendo la bola loca. Y el domingo está el juego tradicional de la bola loca, que fue el primero que comenzó, que es el de las 45 bolitas, donde usted escoge cinco de ellas y luego que usted escoge las cinco de ellas y en caso tal que lleguen a salir esas cinco bolitas, ya usted es ganador de 150 mil dólares. Luego esas bolitas son introducidas en la máquina de aire para sacar lo que llaman ellos la bola loca. Sacan un numerito más y si ese numerito coincide con alguno de los cinco, usted es ganador de 500 mil dólares con la bola loca de la lotería del Zulia. También la bola loca, mi pueblo, tiene para todos ustedes formas de ganar. Con cuatro, con tres, con dos, con un acierto y hasta con cero aciertos. Pegando la bola loca, ya usted está salvando la jugada, que son apenas tres dólares de la bola loca. Y los otros sorteos que le estaba hablando es de triples y de cuarteta. La tripleta como usted lo conoce, el triple, que son tres números que hay que acertar un triple y la cuarteta que hay que acertar cuatro. Pero en la tripleta con la bola loca, prácticamente se convierte en una mantequilla más fácil para ganar. Igualmente la cuarteta, si usted acierta la bola loca con la cuarteta, bueno, ya la forma de cobrar es enorme. La cuarteta y la tripleta también están en la bola loca de lunes a sábado, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Le recuerdo la suscripción del travieso Daniel por el 0412-534-7511. Hoy, martes a lo grande, 2 de enero del 2024, arrancamos a lo grande con la bola loca. Llega el saludo de Johnny Rodríguez. Muchísimas gracias, gracias a Mil, gracias a Raúl Furtierrez y a todo el equipo ganador de la bola loca. La bola loca, la bola loca de la Lotería del Zulia. ¡Feliz año 2024 para toda Venezuela! Mucha salud y bendiciones para todos en este 2024. Y aquí estamos, como siempre, presente al pie del cañón para llevarle buena valencia y oportuna información. La bola loca de la Lotería del Zulia. Bueno, ya usted sabe, 45 numeritos, 45 bolitas, del 1 al 45, del 1 al 45, del 1 al 45. ¡Vamos a jugar 5! Vamos a escoger 5. Bueno, le voy a dar una. Mañana otra, pasado mañana otra, luego otra, luego otra, hasta completar las 5. Y la 1, la primera que le vamos a dar, es el 35. ¡El 35! ¡El 35! La primera bolita de la bola loca que vamos a ligar. Usted también puede escoger 5. Usted puede escoger, del 1 al 45, usted puede escoger 5. Y usted puede cobrar con 5 aciertos, con 4 aciertos, con 3 aciertos, con 2 aciertos, con 1 acierto. Si no acierta ninguna de las 5 primeras bolitas, todavía tiene chance de cobrar, de ganar, cobrar. Porque en el primer sorteo salen de las 45, salen 5. Luego se ingresan nuevamente las 5 y de las 45 sale 1. ¡Esa es la bola loca! Si usted es cierta, la bola loca, aunque no haya acertado ninguna de las 5 anteriores, usted está cobrando. Ah, pero si usted acertó 5 y la bola loca, bueno, usted se lo lleva todo. Usted se lleva 500 mil dólares para ti. Pendiente con la bola loca, allí tienen el 35, el 35, el 35. ¡Anote, anote, 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 anote! ¡Loto activo! Vamos con el loto activo. Por cierto, jueves, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El martes de la semana pasada, nosotros le indicamos el 18, el burro. Salió a las 11 de la mañana el 18, el burro, que era el animalito más fuerte. Y le indicamos el 15, el zorro, que salió a las 4 de la tarde, en el loto activo. Aquí hay dos, el 5, el león, y el 18, el burro. En el show de las loterías, te voy a dar dos más. Granjita. Aquí hay dos. La semana, el martes de la semana pasada, cobramos dos veces en la granjita. A las 9 de la mañana con el 2, el caballo, y a las 4 de la tarde con el 2, el caballo. Aquí hay dos. Precisamente, el 2, el caballo, y el 15, el zorro. En el show de las loterías, te voy a dar dos más. Guacharo activo, 47 y 58. En el show de las loterías, te voy a dar dos más. Triple chance en línea, A y B, una de la tarde. 0, 4, 0, 5 y 0, 7. 0, 4, 0, 5 y 0, 7. 0, 4, 0, 5 y 0, 7. Pendiente. Aquí están los terminales. Vamos a jugar terminal. El terminal por un bolívar paga 60 bolívares. Y vamos a jugar triple. El triple por un bolívar paga 600 bolívares. Anótese. 0, 4, 12. 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12. 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Usted puede recibir ya, ya, ya. Un animalito fuerte para el loto y la tripleta. Un animalito fuerte para la granjita y la tripleta. Un animalito fuerte para el guacharo. Anótese. 0, 4, 12. 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12. 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Salud y suerte para todos. Continuamos llevándoles la bola loca de la Lotería del Zulia. Hoy le damos la bienvenida a Estéreo Rey 97.1 FM en Barinas. Tremenda emisora. Repito, Estéreo Rey 97.1 FM en Barinas. Se une al equipo de la bola loca de la Lotería del Zulia, al equipo del Show de las Loterías, al equipo del Travieso Daniel. Recuerden, la suscripción por el 0412-534-7511. La suscripción del Travieso Daniel. Recuerda sintonizar a partir de las 8 de la mañana. Búscalo en la web radiomundialrg.net con la información para las loterías, los mejores pronósticos, la información de última hora, los resultados de las loterías, los resultados de los animalitos. Allí lo encuentras, radiomundialrg.net. Bueno, llegan los regalitos para hoy. Tomen nota, esta es la combinación para la bola loca que juega este domingo. Para María, 05, 17, 28, 39 y el 42. El triple de María para hoy, 577. Los animalitos, 07 y 33. Para este servidor, el Travieso Daniel. Para la bola loca que juega el domingo, el tradicional, 01, 12, 36, 25 y el 45. Mi triple regalo, 501 en los animalitos, el 12 y el 24. Que haya suerte, que la pasen de lo mejor. Recuerden, radiomundialrg.net con la información caliente de última hora. Llega para todos ustedes. Recordándoles que la bola loca tiene tripleta y tiene cuarteta con tres sorteos diarios, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Llega José Luis Santos para cerrar el espacio. Adelante, chalanero. Muchas gracias, Rodolfo Gutiérrez. Muchas gracias a la Lotería del Zulia. Feliz año, Venezuela. Y agradecido de estar aquí. Muchas gracias, Rodolfo Gutiérrez. Muchas gracias a la Lotería del Zulia. Y por supuesto, este es el año de la bola loca de la Lotería del Zulia. La última semana, sencillamente, una rase total. Una rase total. Y en el último sorteo, que se realizó el sábado 30 de diciembre, mucha gente ganando, mucha gente feliz. Tenemos suscriptores dentro del grupo selecto del chalanero, que nos hacían llegar su satisfacción, su felicidad, su alegría y su agradecimiento. Porque habían ganado la última semana con la bola loca de la Lotería del Zulia. Sí, señor. Son 45 bolitas. Se lo vuelvo y repito, porque mucha gente está escuchando el programa y nos dice, como es muy fácil. Son 45 bolitas. Del 1 al 45. Usted selecciona 5 bolitas que a usted le guste, como usted lo quiera. Del 1 al 45, que no se repitan. Usted va y busca en su agencia de lotería. Las 5. Sella su cartón. Pregunta. Aquí venden la bola loca de la Lotería del Zulia. Compra su cartón. El cartón cuesta 3 dólares. Y usted, con esos 3 dólares, tiene opción de ganarse hasta, escuche bien, hasta 500 mil dólares. Hasta 500 mil dólares. Salen las primeras 5 bolitas en el sorteo de este próximo domingo. Y usted selecciona. Si usted es a 5 bolitas, usted pega 3. Usted está cobrando ya. Si usted pega 4, está cobrando 1 mil dólares. Y si usted pega 5 de las 5, usted está cobrando 150 mil dólares. Eso es suyo. Eso es de usted. Eso es único. Eso es auténtico de usted. Bajan las 5 bolitas y suben la sexta bolita. La sexta bolita es la que llamamos bola loca. Si esa sexta bolita es idénticamente igual a las 5 que ya salió, me explico. Si en las primeras 5 bolitas salió el 17 y la sexta bolita es el 17, quiere decir que es bola loca. Bola loca es simplemente que esa sexta bolita que sale es idénticamente a las 5 primeras que ya salieron. Entonces, bola loca. ¿Y qué pasa cuando hay bola loca? Bueno, déjeme decirle que con 4 aciertos, con 3 aciertos, usted ganaba 25 dólares. Ahora gana 300. Con 4 aciertos, usted ganaba 1 mil dólares. Ahora gana 5 mil dólares. Que con 5 aciertos, usted estaba cobrando 150 mil dólares. Ahora cobra 500 mil dólares. Así que yo te invito a buscar en tu agencia de lotería la bola loca. Sella la bola loca porque este domingo, nuevamente, la bola loca hará millonarios. Hará felices a más de un venezolano que nos escucha todos los días. Y recuerda que tiene su juego diario. Tiene los juegos diarios en sus 3 sorteos. Para usted pegar 3 dígitos. Hay 10 dígitos del 0 al 9. Y usted puede jugar y pegar 4 dígitos. Cobra. De los 9 dígitos, usted pega 3. Usted cobra. Así que eso se lo estaremos explicando mañana. 3 de enero. Como es el nuevo juego de la lotería del Zulia con la bola loca. Porque la bola loca tiene sus 3 sorteos. 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche de lunes a sábado. Ese es el de 3 bolitas, 4 bolitas. Y los domingos, el gran sorteo de la bola loca. Así que ya lo saben. Si usted se quiere suscribir con los caballos, con los animalitos, con los triples. De este servidor José Luis Santos, el popular chalanero. De tu macha ípica, tu macha ganadora. Ya sabes lo que tienes que hacer. Marca el 0414-348-0542. 0414-348-0542. La manera más fácil de ganar en los caballos, en los triples y en las loterías. Que tengan un feliz martes. Nos escuchamos mañana miércoles. La bola loca, el juego más atractivo de la lotería del Zulia. Llegó para quedarse. 45 bolitas en juego. Como te gusta. En esferas. Escoge 5 números. Del 1 al 45. Sin repetir alguno de los escogidos. Y puedes ganar con cero aciertos con la bola loca. Tres dólares. Un acierto con la bola loca. Seis dólares. Dos aciertos con la bola loca. Treinta dólares. Tres aciertos sin bola loca. Veinticinco dólares. Y con la bola loca. Trescientos dólares. Con cuatro aciertos sin bola loca. Mil dólares. Con la bola loca. Cinco mil dólares. Con cinco aciertos sin bola loca. Ciento cincuenta mil dólares. y con la bola loca 500 mil dólares elige tú los números que más te gusten y liga la suerte todos los domingos con la bola loca de la lotería del Zulia por YouTube arroba tu bola loca y por los 1130 AM de tu radio popular y en la web radio popular 1130 AM punto com y radio mundial rg punto net rg Covid-19 v la la la